tema alza de los precios en la canasta familiar y don juan severino también usted cree que la sociedad puede asustarse de que en un futuro venga una hambruna mire él es el señor que llamó decía que si se puede sembrar la materia prima que nosotros utilizamos producirla que si se puede producir aquí aquí hay una excelente producción pero no es suficiente por ejemplo nosotros tenemos granero del sur que san juan de la maguana y usted agarra todo el valle de san juan y lo siembra de maíz o de soya y no le da la cantidad que se importa de ese producto para la producción avícola y por sí es decir no no estamos en capacidad lo que se puede es apalear el presidente hablaba de que se pudieran utilizar tres mil en tres millones de tareas tres millones de tareas donde están para la siembra por ejemplo de maíz tres millones de tareas ahora cuántos millones de tareas tenemos aquí en el en el sea entre los dos ríos entre el iguamo y él y el soco que se pudieran irrigar con esas aguas ahora todo eso conllevaría una inversión y tiempo que no lo tenemos en estos momentos lo que necesitamos es allá en 40 días te pone un pollito y en 40 días tiene que tener un pica pollo en la mesa de alguien que en 40 días tiene que estar ahí entonces eso con maíz importado con soya importada con sorbo con todos esos productos que serán aquí esa es la realidad deseamos un tema muy importante con dos grandes ríos o muchos ríos y menos indio la parte de este república americana no tiene una presa se desperdicia mucha agua ahora bien voy a la otra parte que con la tierra de moca se mantenía latinoamérica en la calidad de tierra la república americana puede tener en todos ustedes no tienen tierra suficiente para abastecer el mercado no no la tenemos ahora bien y el problema del agua todavía se intensifica aún más por ejemplo cultivos como el arroz que utilizan mucha agua para poder tener ese arroz que producimos acá no compite en precio con los mercados internacionales y si tú agarras toda la tierra que tú utilizas para para sembrar arroz para sembrar otra cosa eso también es esa transformación lleva tiempo y ningún gobierno se quiere se va a responsabilizar a sustituir un cultivo en el que somos autosuficientes y que ya en dos años ya para 2025 en todo el arroz que llega al país llega libre de impuestos como llegan las habichuelas porque hay tratados de libre comienzo que la gente tiene tiene que entenderlo y tiene que verlo ya no hay vuelta atrás con eso entonces qué es lo que se requiere primero que el consumidor sea inteligente número uno número dos gobiernos más eficientes y empresarios más eficientes el empresariado está haciendo su parte la producción bajo invernadero lo que se está haciendo en la zona de ocoa y de constanza es lo que ha permitido tener abarrotado los mercados de vegetales que aquí no hay problema con eso en un momento pueden escasear o subir pero usted tomates ajíes pimentones pepinos berenjenas de aquí no hay problema lechuga aquí no hay problema con esos productos de esos vegetales ahora porque tenemos problemas con la producción de pollo debe que hoy mismo un nuevo tiene que venderse entre 7 y 8 pesos bueno porque no hay la producción suficiente la oferta que tenemos por parte del sector es menor que la demanda entonces se tiene que dar eso eso esos casos con la que hay especulación es que hay menos producción y ahí lo más bueno aparte de menos producción me gustaría saber cuál es el margen de ganancia de los comerciantes de tañino